Como tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, tu estilo, mami, muy criminal Criminal, recordar